¡Suscríbete al canal! Las obras del misterioso artista urbano se subastaban como parte de una colección privada de 130 reproducciones de arte pop y callejero de los siglos XX y XXI, que incluían también a J.R. Caus o Cepar, anteriormente expuesta en ciudades como Málaga o Berlín con el nombre Search and Stop, Collecting From, Daxitó Mark Riven. La atención mediática estaba puesta en banque si después de que su lienzo Guerluit Bayonne se autodestruyera tras ser subastado por 1.180 millones de euros en la casa londinense Sotheby's, una forma de denunciar la mercantilización del arte que acabó doblando el precio de la imagen. En París, la serigrafía Stop and Search, una denuncia de la vigilancia policial, se vendió por el doble de lo estimado, 65.000 euros, y Subcan, Yellow barra Emerald barra Brown, por 46.800 euros, tras un precio inicial estimado entre 15.000 y 20.000 euros. Queen Vic, una burla a la reina Victoria, se vendió 11.700 euros, por encima de los 3.500 o 4.000 euros de base, mientras que Love Rat, fue adquirida por solo 1.700 euros. Art Increíble. Obra de Bank si cobra vida y se autodestruye en subasta La Casa destacó irónicamente que ninguna de las obras sufrió daños después de ser subastada. Art Curial celebró en cambio un nuevo récord económico en la obra del artista callejero francés Seves con su versión de la gran odalisca de Ingres cubierta por el logo de la mesón de moda Louis Vuitton, que fue vendida por 65.000 euros, el doble de la estimación inicial. Los famosos figurines de Kaos tuvieron una amplia presencia en la colección subastada, y algunas de sus conocidos juguetes de arte multiplicaron el precio esperado, como Running Chum, por 42.900 euros y Untitled, Mifia Ting, que alcanzó los 123.500 euros. Mifia Ting, que alcanzó los 3.500 euros.